En este vídeo vamos a continuar con el documento que creamos en el vídeo anterior y vamos a explicar cómo configurar diferentes encabezados y pies de página para distintas hojas. Para ello justamente nos ayudaremos de las secciones. Si os acordáis en el vídeo anterior vimos que podíamos insertar diferentes elementos desde aquí, pero se me olvidó comentaros que también podemos insertar cualquier elemento desde la ficha insertar. Aún no hemos visto todo esto que hay aquí, pero lo veremos en futuros vídeos, pues todos estos elementos que tenéis aquí también podríamos insertarlos directamente en el encabezado o en el pie. De hecho también podríamos buscar imágenes en Google Imágenes y directamente copiarlas en el portapapeles. Y después iré a Word y pegarlas directamente en el encabezado o en el pie. Por ejemplo voy a borrar esta y voy a pegar la imagen. Y fijaros que automáticamente la imagen aparece directamente en todas las hojas. Ya os digo que los encabezados y pies de página dan mucho juego porque son muy flexibles, te permiten añadir cualquier tipo de contenido directamente dentro. Solo tienes que controlar la altura de cada uno de ellos para que no te quite mucho espacio del documento. Vale, pues una vez visto esto voy a borrar este de aquí y voy a borrar también los números de las páginas. Perfecto. Fijaros que en la ficha encabezado y pie de página nos hemos dejado justamente estas tres opciones. Desde aquí vamos a poder configurar que la primera página tenga un tipo de encabezado distinto. En este caso fijaros que al hacer clic en primera página diferente aquí me aparece encabezado de primera página. Y aquí viene encabezado. Yo puedo configurar un texto diferente a esta otra página. Fijaros que en la tercera página vuelve a poner encabezado. Es decir, se va a repetir el de la segunda página. Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner esto como lo teníamos al principio, más o menos. Y aquí vamos a escribir en el centro curso de Word. Desde aquí puedo personalizar el formato. Ahí estaría. Y esto vamos a reducirlo un poquito para que esté en el centro más o menos. Perfecto. Y ahora aquí abajo veis que me ha desaparecido justamente este de aquí. Porque este pie de página es independiente al resto. Así que de momento lo voy a dejar así porque queda bien. Y ahora en la parte superior vamos a escribir, por ejemplo, tema 1. Y voy a poner aquí introducción a Word. Vale, perfecto. Seleccionamos esto y vamos a hacerlo un poquito más grande. Perfecto. Así estaría bien. Si nos fijamos en la página 3, como os he comentado antes, se repite el encabezado que aparece aquí. Pues bueno, para configurar diferentes encabezados para distintas hojas, vamos a tener que configurar diferentes secciones. Es decir, vamos a tener que insertar saltos de sección. Para ello lo que vamos a hacer es, al final de este texto, vamos a crear otros párrafos. En este caso voy a poner, por ejemplo, aquí vamos a poner, por ejemplo, tema 2 Excel. Vale. Y aquí vamos a poner tema 1 Word. Voy a seleccionar esto y voy a aplicarle el estilo título 1. Y aquí abajo exactamente lo mismo. Lo selecciono y le voy a poner título 1. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir aquí abajo, run, y vamos a elegir, por ejemplo, 20. Como podéis ver, ya tenemos más contenido. Pues ahora lo que me interesa es crear una sección justamente aquí, donde pone tema 2. Ponemos el punto de inserción justamente antes del título y tenemos que acordarnos que los saltos de sección los tenemos en la ficha disposición. Nos vamos a venir aquí a saltos y ahora le vamos a dar a este que pone página siguiente. Le voy a dar a página siguiente porque me interesa que la sección empiece en una nueva página. Así que le doy a página siguiente. Vale, ya tenemos la sección creada. Vamos a darle a inicio, mostrar todo, para que veamos que efectivamente me ha añadido aquí justamente las marcas. Y ahora vamos a darle doble clic al encabezado. Fijaros que al darle doble clic me aparece encabezado en primera página sección 2. Y aquí viene encabezado sección 1. Cada sección va a tener también su encabezado de primera página. Si no queremos esto, directamente lo desactivamos desde aquí arriba. Veis que ya ha desaparecido y únicamente me aparece encabezado sección 2 y encabezado sección 1. Y como las secciones son independientes, arriba del todo veis que me sigue manteniendo el encabezado de primera página. Desde aquí arriba también podríamos haber configurado que las páginas pares e impares tuvieran diferentes encabezados y pies. Simplemente lo activáis y aquí me aparece ya encabezado en página par y encabezado en página impar. En el pie de página exactamente lo mismo. Yo en este caso lo voy a desactivar porque no quiero que quede muy complejo los encabezados, así que lo dejamos así. Y la última opción que tenéis aquí es para ocultar este texto. Fijaros que en vez de aparecer así en gris, directamente si yo hago clic, desaparece. Esto es solamente estético. Bueno, pues ya casi lo tenemos. Tened cuidado porque aquí la gente pone el automático y empieza a modificar el texto pensando que ya está todo bien configurado. Pero si os fijáis, si yo aquí pongo tema 2 y pongo introducción a Excel, también se está modificando el texto del encabezado de la sección 1. Y os preguntaréis, ¿qué ocurre si hemos configurado ya directamente las dos secciones? Pues bueno, hay que hacer una operación adicional que es pulsar en el botoncito este que pone vincular a la anterior, ¿vale? Este botón lo que indica es que la sección esta está vinculada con la anterior. Es decir, que todo lo que yo escriba en una se va a aplicar en la otra. De hecho, también aparece justamente aquí a la derecha. ¿Veis que pone igual que la anterior? Pues yo simplemente lo desactivo y ahora vamos a cambiar el texto de la sección 1 y vamos a poner introducción a Word. Y aquí vamos a poner tema 1. Fijaros que ahora los cambios se han aplicado correctamente. Yo tengo el primer encabezado donde pone curso de Word porque es el de primera página. Después tengo tema 1, introducción a Word. Y cuando llegamos al tema 2, directamente pone tema 2, introducción a Excel. Y bueno, ahora que tenemos configuradas las dos secciones, lo que podemos hacer es definir diferentes pies. En este caso vamos a borrar el libro y si os fijáis se ha borrado también el de la sección 2 porque tenemos activada la opción de antes, igual que la anterior. ¿Vale? Si la queremos desactivar, simplemente venimos aquí arriba y hacemos clic. ¿Vale? Perfecto. Para terminar vamos a añadir los números de página. Nos vamos a venir aquí a número de página y aquí vamos a elegir final de la página. Y en este caso vamos a elegir los del final del todo, lo que pone página 1 de 1. Voy a darle a este primero que tiene el texto alineado a la izquierda. Hago clic y fijaros que se ha añadido directamente en la sección 2 porque tenía el punto de inserción justamente aquí. Pues ahora para terminar hago clic en la otra sección y le vuelvo a dar otra vez a número de página, final de la página y en este caso voy a elegir el de la derecha. De esa manera veis que los números de página se van intercalando de una a otra. Si os fijáis en la primera página no me ha añadido el número de la página. Tiene sentido porque este es el pie de página en la primera página. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tendría que volver a activar aquí manualmente el número de la página. En este caso era el de la izquierda. Y ya aparece el número de la página en todas las páginas de mi documento. Bueno, como has podido ver la configuración básica de los encabezados y pies de página es muy sencilla, pero se complica un poquito cuando ya metemos secciones de por medio. Te recomiendo que practiques con un documento con muchas páginas y vayas simulando que son diferentes capítulos. ¿Vale? Y bueno, terminamos aquí el capítulo relacionado con los encabezados y pies de página. En el próximo vídeo nos centraremos en todos los elementos que aparecen en la ficha insertar. Así que ve preparándote que en los siguientes vídeos tenemos diversión asegurada. Venga, hasta luego.